Bueno, algo esencial para mejorar el posicionamiento dentro de tu página, es que se extienda por las redes sociales. Por eso te dará muchísimos links, se extenderá por muchos perfiles, será un crecimiento muy natural y muy valorado, pero no todas las redes sociales importan igual. Bueno, para que tu página se extienda, es importante que, por supuesto, no olvides en tu web tener los botones de compartir para que sea posible. Pero aparte, una vez que la gente lo comparta, si yo, por ejemplo, entro en una página, veo algo que me gusta, lo comparto por Facebook, se publica en mi perfil de Facebook, el título con el que se ha publicado es muy importante. Alguien lo compartirá después de ver el contenido, pero cuando eso ya se extiende, el que lo ve no ve el contenido, ve el título de lo que han compartido. Así que el título tiene que despertar el deseo de verlo y de compartirlo. ¿Y eso cómo se hace? Provocando reacciones emocionales. En este caso, de desafíos, o de retos, o de insultos. Por ejemplo, tres cosas que no sabes acerca de, y el tema que tú quieras. Ya le estás diciendo a la gente que no sabe algo, que están en ignorancia, y eso despierta el interés y entran, porque tú le has insultado, le has dicho que no lo saben. O cinco cosas que deberías conocer sobre, y ya es un consejo. Entonces ahí, despierta el interés. Pero no le dices nada de lo que hay dentro. No le dices nada. Si quieren verlo, tienen que entrar. Y eso también es muy bueno en un título. Que no reveles todo. Que dejes a la gente con ganas. Si eso es así, la gente entrará. Y como le habrá parecido interesante, porque no tenía expectativas creadas antes de entrar, sino que se lo han encontrado y les ha gustado, es posible que ellos también lo extiendan. Ahora, ¿en qué red te da más potencia a ti el SEO? ¿Facebook, Twitter o Google Plus? Pues piensa, Google por supuesto le va a dar más valor a los más unos que te den en Google Plus. Y es cierto que Google Plus no lo utiliza casi nadie. Se utiliza muy poco. Pero, diez más unos de Google Plus pueden tener más valor que 50 likes en Facebook. Así que, el tema de Google Plus no lo menosprecies, porque tiene más valor del que tú te crees. Y eso lo hace Google Aposta para que precisamente la gente utilice su red social en lugar de otras. Porque si yo sé que me va a posicionar más los más unos, voy a querer usar más Google Plus y dejaré de darle importancia a otros. Porque puedo conseguir mucho más con 50 más unos que con 200 retweets. Así que, le voy a dar más importancia a Google Plus. Y es la estrategia que ellos utilizan para que la gente utilice más su red social. ¿Cierto que no lo usa nadie? Cierto. Pero si consigues ahí generar muchos más unos, eso tiene mucha más fuerza que el resto de cosas de otras redes sociales. Así que, no lo olvides, Google Plus importa mucho en el algoritmo de Google, lógicamente. A partir de ahora, los siguientes vídeos serán en cuanto a tu persona, datos personales que también importan mucho en el posicionamiento de la página. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!